¡Dale pues! ¡Todos los que amo! ¡A los judos! ¡Feliz cumpleaños! Vos me dijiste que no importaba que aquí con la presencia que viniera a todos me lo llevo A mí me importa la presencia de la persona ¡Ahí está! Ojalá te quede ¡Otro! 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 ¡Su carita! ¡Otro! ¡Suena asco! ¡Un chinchín! ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! No es que la Marta Últimamente la Marta muchos casos le han mandado ¿Saben por qué? Yo pienso que tal vez la gente de Estados Unidos tiene que ver doble pantalla y ven tal vez que el mismo llevan ¡Digo yo pues! ¡Ay ya se roma! ¡Ay mire! ¡Yo digo pues! ¡Ay! ¡Es uniforme! ¡Mira! ¡Yo ahorita me toca! ¡Yo ahorita me toca! ¿Qué es eso? ¡Ay ya vi! ¡Es para el hidradero! ¡Qué bonito! ¡Es un bebé! ¡Gracias Bryan! ¡Mira! ¡Mira aquí tiene un bochute! ¡Es caro barato! ¡Pero ajusto bastante el calzón! ¡Es caro! ¡Ay sí! Calzón no lo sé como no tenia La delardo ¡La delardo es infeliz! ¿Tenía o no tenia? ¡Valardo! La verdad que no ¿Cuánto que es? ¿Son caros o son baratos? Ellos son baratos, baratísimos por cierto. El bubo si me gustó y lo voy a usar. Sólo que ese me va a lastimar, le voy a quitar. Le va a lastimar. Bueno Marta, feliz cumpleaños. No, 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 no. Eso si es de verdad. De verdad. De verdad. No. Esta es su cosa bien fea. ¡Hala que bonito! ¡Eso! Ahí si ve. ¡Hala que bonito! Gracias. Bueno. Está bonita. Bien chinera. Ahorita vamos a quemarlos. Aquí ven a ella. ¡No! Bueno yo creo que también las chicas de Soy Miguel la van a pasar a felicitar. No tengan pena. No tengan pena. No tengan pena. Pásalo. 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 Yo estoy bien. Yo estoy bien. Felicidades. Gracias. No tengan pena que no trajeron un regalo. Porque yo lo que les di va a la presencia y lo que cuesta. No tengan pena mañana. Gracias. Gracias por el regalo. Eso. Y gracias por el peinado. Por el peinado. El regalo está pendiente. No tengan pena. El cumpleaños. Yo porque es el primer día que vengo yo. Gracias. Feliz cumpleaños. Marta. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Marta. Y que todo lo que se proponga hacer. Toma les paguen. Gracias. Este Wendy. Así me dice. No pues muchas gracias verdad. Por los regalos están bien bonitos. Y los calzones también. Que se les guste. Ay buh la va a despertar la noche. Muchas gracias. Y todo estuvo bien bonito. Ahí se los pone Marta. Ay. Bueno. Muchas gracias también a las chicas del canal Soy Miguel. Y aquí al grupo también. A Luchapín verdad. A las chicas. De nada. Realmente se hizo todo esto muy bonito verdad. Muchas gracias. Y esperamos en Dios de que nos conceda mucho más días de vida. Y mucho más años de vida a mi esposa verdad. La verdad que estos. Este año que ha estado aquí a mi lado verdad. No digo que no han habido disgustos. Si han habido disgustos. Una vez hasta se quiso ir de la casa verdad. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Tranquilos. ¿Por qué se quiso ir de la casa? Ah. Dije ese nombre. ¿Por qué se quiso ir de la casa? A ver. A ver. Contá. ¿Por qué se quiso ir de la casa? No. No. Porque. Entró. No sé. Entró por un. Demonio. Entró el demonio. ¿Cómo el demonio va a estar? Cuidado. No. 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 Tens y la mariputeta. Mira esa si le hace el hoyo. Mira. No. O sea que es roma. Porque esa horrible. Ah. Si ¿por qué? No. Digo por qué? Porque destruïa a Berardo. Digo por qué. Digo por qué. Digo por qué. No. Lo que pasa es que una vez. Este. No le quise comprar un calzón de eso. Por un calzón. No. yo le dije no, como te vas a poner eso? como ella usa sus sustanes? no, yo no uso sustanes osea que le quedo bien en la pantaleta ahorita lo que tengo que hacer yo ya que ella se va a poner eso es vitaminarme bien y para que? para hacer el patojo para que mas? para hacer el patojo Marta? el patojo hay que hacerlo con buena vitamina aunque te quede hecho lata después pero el patojo te iría droga Dios fuerte la madre es de casa pues si como vas a hacer? sin grana? te sale todo débil débil muchas gracias a todos chicos por estar acá broma no le estoy diciendo como dijo la palabra así es muchas gracias verdad a las chicas por los regalos gracias por acompañarme verdad este día tan especial para mi y gracias también a la suscriptora verdad que envió el dinero se le agradece de todo corazón este la verdad de que me agarraron así sorprendida verdad porque no pensé de que ella se había acordado de mi cumpleaños le agradezco bastante verdad y gracias por siempre brindarme el apoyo y aquí a las chicas gracias también porque aquí vinieron ellas a cocinar gracias a Luchi que ella pues a los no y a Jamie también verdad y a las chicas de soy Miguel gracias por venir a ayudar y pues estar aquí verdad en este día tan importante para nosotros se les agradece a todos por su presencia eso Marta ¡Bravo! 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 ¡Ay no ese romo! ¡Pues que Dios! Entonces vas a... ¡Eh! ¿Te gustó Marta? ¡Que yo siento que mi madre! ¡Marta! ¡Lo voy a probar! ¡A ver qué tal! Mira pues mira pues ahorita Abelardo ¡Ajá! Cuando se pone el pantalón y cuando se ponga una falda que se la ponga ¡Ey Dios! Solo vas a ver y vas a ver qué se le va a hacer se le va a mover por aquí para allá Bueno ¡Ay no! Pero eso es caso me voy a probar ¡Ve! ¡Oigan! ¡La vas! ¡Me la voy a probar! ¡Eso le gustó por las chibolitas! ¡Si! Como yo le dije que eso hace cosquillitas por eso me voy a probar ¿Y usted por qué sabe que hacen cosquillitas? ¡Ya lo sé! ¡Rama! ¡Ay no! ¡Rama! ¡Porque miren! ¡La experiencia lo dice todo! No hay que usarlo para tener experiencia sino que mira pues... ¡Pero porque hay veces que hacen cosquillas! ¡Porque son chibolitas! ¡Ey! ¡No! Mira pues está así cabal no pasa en el centro mira aquí queda aquí cuelga todo el sapo ¡No! ¡No! ¡Ay no es de roma! 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 ¿Cuál fue el que al mar le gustó mucho? ¡Esto es! ¡Ah! ¡Roma! Yo digo que no pero me gustó del búho ¡Si! ¿Cuál es del búho? ¡Ese azul está bonito también! ¡Ay pero! ¡El azul está bonito! ¡Pero yo digo que esto me va a lastimar! ¿Y usted cómo está? ¡Ese está bonito! ¡Pero yo digo que si lo va a sentir cómodo! ¡Mire! ¡Ese sí lo va a sentir cómodo! ¡Pienso yo! ¡Pero a la hora de usarlo! ¡Imagínese de verdad! ¡De un solo se hunde! ¿No por qué no va a sentir eso? ¡De un solo se ve! ¡Ese se hunde! ¡Ese se hunde en las nalgas! ¡Por eso le digo que se hunde! ¡Ese después ni se ve! ¡Ajá! Lo que pasa es que se acostumbra a uno y ya se le pone abierto ahí a uno y ya no pasa nada ¡Mira pues! ¡Caminaba así va! Y después va a caer un poquito abierto así pero no pasa nada ¡Bonita tu costumbre! Que va a callar con su caldo ¡Ay no mucha! ¿Vos sabés que si miramos caminando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos a Teteca! ¡Bueno y ahora! ¡Sorpresa para la Marta! ¡Este me gustó! ¡Miren! ¡Está bonito! ¡Ponelo en tu malecín! ¡Ah! Y ahí viene el pastel! ¡No! ¡Sombrateate! ¡No le traje pastelero! ¡Ah mira! ¡Tenedores tampoco! ¡Y vasos tampoco! ¡Una gatita que le gusta al mandato! ¡Un paquete de ellos! Yo pensé que lo hubiera traído Hay un problema Hay un problema Tengo un rato Hay un problema Hay un problema ¿Qué problema? Este No hay platos para el pastel Cada quien va a poner su mano Bueno ahí está el 21 Se le trajo de arco iris Porque no encontramos dorados Ni amarillos Bueno aquí está la Luchi ¡Hola! ¡Luchi! Estamos esperando los platos todavía Sí Estábamos platicando con la Martita Estaban platicando Estuvo bonito todo muchachos ¿Te gustó? Sí lo regaló todo bonito Y mira ahorita el pastel ¿Qué ha pensado usted no había pastel? Yo pensé que no solo el almuerzo ¿Verdad? Y haz tú Pero bien mire Mira hay pastel Hay pastel Vamos a comer pastel Un cumpleaños no puedes ¿Cómo? Un cumpleaños no se puede hacer sin pastel Sin pastel Es cierto Bueno más rico Ajá Pero todo muy bonito Y lo bueno de que tuvo bastante gente Sí mire Acá entre compañeros Bastante Todos vinieron a apoyar Bien alegre ¿Verdad? Solo Más que todo ¿Verdad? Este Que mis papás bueno estuvieron pues conmigo ¿Verdad? Esta fecha tan importante ¿Verdad? Así es Ajá Que si me hubieras retirado Sí hombre pero ahí sí de que ¿Y su papá trabaja ahorita? Sí mi papá anda trabajando y a veces él se va lejos Ajá Ay Dios Y pues solo ellos que no estuvieron conmigo ¿Verdad? En estos momentos En este día tan especial para mí Pero Ahí sí de que solo Dios sabe por qué no No se pudo estar ellos aquí conmigo ¿Verdad? Ajá Y gracias a las personas de que ahí están tan bonitos ¿Verdad? Que mandan felicitados Qué bonito es de que Ay felicidades Marta Felicidades Pasa en Facebook ¿Verdad? Ay sí que bonito De que se acuerdan de vos ¿En Facebook tiene su Facebook? Sí Ajá Ahí mandan felicitados Ah bueno Sí Qué bonito No se va a tomar fotos de recuerdos Bien Vaya Así la tomamos Ajá Así le queda de recuerdos Ajá 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 Ajá